En esta sesión se va a ver el tema central del manejo de los datos espaciales en RG 10.2. Como temas principales, en esta sesión se va a aprender a proyectar un elemento geográfico a otro sistema de coordenadas. Bueno, entonces para esto voy a iniciar el programa RMAP 10.2, mediante el cual vamos a realizar estos ejemplos. Bueno, entonces la primera manera para tratar un sistema de coordenadas aquí en RMAP es cuando tenemos una información nueva, un elemento geográfico nuevo creado y bueno, no tiene un sistema de coordenadas y nosotros tendríamos que asignársela. Posteriormente podemos cambiar este sistema de coordenadas. Entonces nos podemos dirigir al catálogo en la parte derecha del programa, dando un clic. Y en el elemento geográfico, en este caso es un shape, al que nosotros queremos darle un sistema de coordenadas, vamos a ubicarlo en el catálogo, en la carpeta en donde se encuentre, y le vamos a dar un clic derecho sobre el nombre. Vamos a dirigirnos a propiedades, dando un clic. Y en la pestaña de XY, el sistema de coordenadas, vamos a ubicar la carpeta. Por ejemplo, en este caso podemos ver aquí el sistema de coordenadas geográfico. Bueno, para el primer punto de la sesión vamos a ver cómo podemos cambiar el sistema de coordenadas. Por ejemplo, ya la tengo aquí especificado. En la parte de abajo tengo el sistema de coordenadas que posee el elemento que yo he seleccionado en mi ARCatálogo. Entonces, al seleccionar aquí esta carpeta, con un doble clic, y desplegarla toda la información del sistema de coordenadas que yo tengo dentro de ella, en este caso todos son sistemas de coordenadas geográficas, puedo ubicar una de ellas y cambiarla. Dando un doble clic y ubicando el lugar de mi conveniencia, bueno, el lugar que represente la parte de la superficie terrestre de mi elemento geográfico. Y lo seleccionaría y con un clic en aceptar, lo cambiaría. Nuevamente puedo ir a ARCatálogo y hacer este mismo cambio. Era este shape que tengo yo aquí, un clic derecho nuevamente en propiedades y puedo cambiarlo, ¿no? Dando un clic aquí, por ejemplo, en este sistema de coordenadas que ya lo tengo, que se encuentra ya en mis favoritos, como yo lo ubiqué, ¿no? Para ubicar un sistema de coordenadas en favoritos, se ubica el sistema de coordenadas en una de las carpetas, dando un clic en el botón de más o un doble clic sobre el nombre de la carpeta, se selecciona con un clic cualquiera de ellos el que se desee usar y un clic en la estrella en la parte superior para añadir a favoritos. Y vemos que en la parte superior, en mi carpeta de favoritos, tengo no todos los que se han añadido. En este caso, es un elemento muy fácil porque al momento de querer darle un sistema de coordenadas, ya sea a mi nueva información, a un nuevo elemento geográfico que yo voy a crear, como un shape, o uno ya creado, como en este caso es el que yo tengo aquí, 12M Ríos, podrían simplemente acceder a la carpeta de favoritos y seleccionar el sistema de coordenadas de mi conveniencia y con un clic en aceptar, para, bueno, darle ese sistema de coordenadas.